3, 2, 1, Instagram, friend El J, no flipi, abuso de, jing Wow, wow, batí en el moverazo así, dam Eñe mo' vuelta, boana Velaza, vacil na' manezá Ba' cumbalo mo' suanéa A no ser de en de mectori E mi de inia de jet mori En este juego son conmigo, don't play Allí saben, what's my name Mira como, mira, mira como son Mi hago walks, solo babo four Hago progress, maya que vizem a mea que me acabo Molo, amo un antimeña que me don I no get time for the fact, nigga You ain't got nothing to bitch, nigga No me des tu mala suerte, tu envidia me hace la promo Mientras yo sigo petando, nigga Every day mi de inia potori Mi de won't forget money En fin pase una de wits Ya di se que a ligue a zigbee Every day mi de inia potori Mi de won't forget money En fin pase una de wits Ya di se que a ligue a zigbee Y pull them Toco, toco Toco, toco Y pull them Toco, toco Toco, toco Y pull them No lie No lie My broda beg don't try I ain't got no time for talk, talk, talk Cause more your mama Now watch you de talk, my broda I beg my broda Now watch you de talk, my sister I beg my sister Seguimos con la guerra Abuso me en Raycast de otra manera Somos iguales, no de la misma acera No del mismo grupo, ni de la misma era Bromas punto y aparte Cual es tu problema, hermano, no me parte If you do me, I do you, se parte Fuck that bitches Abuso me lo parte Every day mi de inia potori Mi de won't forget money En fin pase una de wits Ya di se que a ligue a zigbee Every day mi de inia potori Mi de won't forget money En fin pase una de wits Ya di se que a ligue a ligue a pulé Toco, toco Toco, toco Y pull them Nim toco, toco Toco, toco Y pull them Car jame ma si amui Aziga n'ezama no wing Autò a nu okwakom Misangoko Cambora lin fabul top Azig Bi kid You nomek Mi wits Ulua nya bless ma mwa tang, yangwa yenwa venga Every day miya botori, miya doa forget money If iba se una de wich, ya di se kialik azige Every day miya botori, miya doa forget money If iba se una de wich, ya di se kialik ipulde Toco, 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 ipulde Toco, 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 ipulde Toco, 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 ipulde